Estamos hablando de aproximadamente 900, entre 900 y 950. El examen de ingreso tanto para la carrera de medicina como de odontología. A partir de las 7 de la mañana, con la apertura a través de escribana pública, de ya todos los exámenes con sus respectivas grillas que estaban salvaguardados dentro del Departamento de Salud, para dar inicio alrededor de las 8, 8 y 30, de acuerdo a las diferentes aulas, al examen. Y con la colaboración entre docentes, no docentes, del Departamento también graduados que nos están colaborando, aproximadamente entre 50 y 60 personas están colaborando en el examen. De lo que se evalúa en realidad son los contenidos que se dictan en la escuela media, en el secundario. Pero no obstante, desde febrero hasta la semana pasada, se brindó un curso de nivelación para las áreas que se evalúan. Se evalúa contenidos de química, biología y física, también un área que se llama introducción a la vida universitaria y algunos contenidos de salud pública en general. A su vez, con otras tecnologías que se aplicaron a la enseñanza, como por ejemplo, plataforma virtual. También estamos implementando un nuevo sistema para la corrección, con un software que se desarrolló dentro del Departamento, para la corrección de los mismos, dado que son muchos los exámenes que tenemos que corregir. Tienen cuatro horas para poder estar tranquilos y poder rendir su examen lo mejor posible. Tienen que aprobar este examen de ingreso para dar inicio a la carrera con el resto de las materias. Así que tenemos 72 horas para corregir y publicar. Pero bueno, nuestra intención es, bien tengamos, ir subiendo, pero queremos chequear todo. Así que aproximadamente 72 horas cada uno va a poder ingresar a la plataforma y poder ver su nota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!